Gloria al Señor, buenos días a todos. Que el Señor les bendiga esta mañana, es una mañana muy, muy hermosa, muy bonita, no sé si lo observaron, está un clima no frío, no caliente, un poquito de viento, ¿verdad? Excelente y todo es gracias a nuestro Dios y también gracias a Dios cuando llueve y cuando hace frío y cuando hace calor. De todas maneras, a Dios sea la gloria por todas las cosas. Pero este día lo disfrutamos porque el Señor nos ha dado la oportunidad de presentarnos acá, de haber despertado, de haber hecho muchas de nuestras propias actividades. Y todavía tenemos las fuerzas, la energía para poder estar acá junto con todos nosotros como un cuerpo del Señor Jesucristo para glorificarle y alabarle a Él. Estaba leyendo aquí en el libro de los romanos el apóstol Pablo cuando hablaba en el capítulo 11, versículo 26, 36, perdón, dice, Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Vean lo que dice el apóstol Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por Él, por Él, por Él, por medio de Él, todo, 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 todo ha sido creado por Dios y es para la gloria de Él mismo. Ya que nos dio esa oportunidad de pertenecer o darnos una nueva vida para que ahora podamos disfrutar. También retrocediendo en el capítulo 16, versículo 25, hay una historia que creo que todos la habremos escuchado. Dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, de todos se soltaron. Usted recuerda este pasaje, este relato de cuando Pablo y Silas estaban encerrados y no estaban encerrados porque andaban haciendo alborotos de una manera equivocada, andaban haciendo mal, sino que andaban enseñando la palabra del Señor, andaban instruyendo y andaban dando ese mensaje y por esa razón los llevaron presos y no solo simplemente los agarraron y los metieron, sino que les dieron una paliza muy buena y que para cualquiera de nosotros quizás en ese instante que fuéramos castigados quizás diríamos, no, ya con esta me quedo y ya me caigo. Pero no, a Dios al contrario, dice que los metieron a lo más profundo del calabozo y allá adentro sufriendo, me imagino, todo ese dolor, porque ese fue ese mismo día, sufriendo todo ese dolor de esos golpes, de las burlas y de todas esas cosas, presiones que ellos tenían, estaban alabando, cantando himnos a Dios, ahí en la oscuridad, en lo más profundo de esa cárcel ellos estaban cantando y de repente un terremoto. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿Para qué sucedió todo este sacrificio, todos estos problemas, todas esas cosas que ellos tuvieron que pasar? Si los adelantamos en el versículo 30, dice, Y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Algo muy hermoso pasó. Todo ese sufrimiento, todo lo que pasó, Pablo, a Silas en ese instante, llevó a que este carcelero viera las maravillas de Dios. A pesar del sufrimiento, las injusticias que él había sufrido, este hombre, este carcelero vio todo esto. Y yo, este no puede ser nada más que ese Dios a quien Pablo está adorando y Silas están adorando, esos hombres a quienes ellos sirven. Y él viene y les dice, bueno, ¿qué puedo hacer para yo ser salvo, verdad? Para tener todas estas cosas que ustedes tienen. Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. De verdad, y lo saca de ahí y al final él da gracias porque él y su familia le creyeron a Dios. Esta mañana, mientras cantamos, no hemos sido azotados, no hemos sido golpeados, ya nadie nos ha ultrajado, pero estamos acá para darle la gloria a Dios. Imagínense que dijeran, a tales horas del día, Iglesia Visión se reunió y de repente un terremoto y se sacudieron las cosas y los incrédulos creyeron. Sería maravilloso, ¿verdad? Pero mientras estamos acá, que Dios, que nosotros abramos nuestro corazón, que le podamos dar este tiempo al Señor, porque de Él es toda la gloria y de la honra. Quizás nuestras canciones no sean las más indicadas, pero que cada uno de nosotros podamos darle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Si hay una gratitud, démosle a Dios gratitud. Si queremos alzar nuestras manos y decirle, Señor, te pido esto, te pido lo otro, lo hacemos, pero en este momento que ese ha entre el Señor y nosotros. Lo que haya en nuestro corazón, ya que, como sabemos, no conocemos el futuro, ¿verdad? Hoy somos y mañana no somos, pero todo es para la gloria de nuestro Dios. Así que siéntase cómodos, siéntase en casa. Bienvenidos los que están acá y también los que van a venir, los que vienen todavía en camino, los que nos ven en línea también, bienvenidos a Iglesia Visión. Y vamos a dar inicio a través de una oración. Padre, bueno, una vez más estamos aquí en este lugar con gratitud, Señor, por todas sus bendiciones que hasta este día nos has dado. Nunca nos ha hecho falta nada, Señor. Siempre hemos tenido todo lo que hemos necesitado. Padre, por eso te damos las gracias y por cualquier otra cosa, Señor, que quizás en el futuro hemos de necesitar, tú ya la supliste, Señor. Por eso, Señor, te agradecemos esta mañana y queremos dedicar este tiempo para tu gloria y para tu honra. Y que mientras cantamos, Señor, tú puedas hablar a nuestros corazones, tú puedas, Señor, fortalecer, tú puedas guiar, tú puedas iluminar, que tu luz, Señor, brille en nuestra vida. Y así, Señor, que nuestros corazones puedan estar blandos, Señor, para tu palabra, para poder recibirla, Señor, con toda seguridad, para retenerla, Señor. Y luego, más adelante podamos, Señor, con toda confianza, vivirla, Señor, en nuestras vidas, Señor, practicarla en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor. Yo creo que todos conocemos este canto que dice, el Señor es todopoderoso. Amén. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Señor? Mi carazón, de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres mi Señor, por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, vencible, no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, vencible, no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible No hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible No hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible No hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Grande y majestuoso Eres fuerte y vencible No hay nadie como tú Nuestro Dios es poderoso En aquel tiempo hubieron muchas batallas Y todas esas fueron ganadas Gracias a Él Nunca las victorias fueron ganadas Simplemente por los hombres Sino que Dios estuvo detrás Y estuvo al frente de cada uno de ellos Aunque vieron a muchos hombres Y reconocieron grandes hombres Del ayer Pero todos ellos Fueron sometidos a Dios Y por eso la victoria Les fue dada Y seguimos declarando así Que el nombre de nuestro Dios Siempre se ha reconocido Como victorioso En batalla Amén Su nombre de guerra Soba Su nombre es temido en la tierra A todos sus enemigos Es grande y temido en la tierra Su nombre de guerra Su nombre es temido en la tierra A todos sus enemigos Es grande y temido en la tierra Quien es como el Señor Entre los dioses de la tierra Quien es como el Señor Entre los dioses de la tierra Que nos libra del mar Y nos da poder Para pelear Su nombre de guerra Su nombre es temido en la tierra Su nombre es temido en la tierra Su nombre de guerra Su nombre es temido en la tierra Su nombre es temido en la tierra Su nombre es temido en la tierra Quien es temido en la tierra Su nombre es temido en la tierra Su nombre es temido en la tierra Nombre de guerra es Jehová, nombres temidos en la tierra Todos sus enemigos creció, grande y temido en la tierra Nombre de guerra es Jehová, nombres temidos en la tierra Todos sus enemigos creció, grande y temido en la tierra Nombre de guerra es Jehová, nombres temidos en la tierra Todos sus enemigos creció, grande y temido en la tierra A todos sus enemigos creció, grande y temido en la tierra A todos sus enemigos creció, grande y temido en la tierra A todos sus enemigos creció, grande y temido en la tierra Es 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 grande y temido en la tierra Años han pasado, generaciones han pasado Pero todavía aunque la gente quizás niegue El poder o la existencia de Dios Dios siempre se va a manifestar Y de una y de otra manera Siempre Dios va a ser enaltecido de generación En generación, la luz de Él no se puede apagar Recordémonos que entre más oscura esté la noche Las estrellas brillarán más Y por eso a Dios sea la gloria, amén Vamos a seguir cantando Bendito seas Dios en la tierra de plenitud Donde ríos de abundancia hay Bendito seas Dios Bendito seas Dios Cuando en el desierto estoy Si en un poco camino voy Bendito seas Dios Tomaré tus bendiciones Y te alabaré Si la oscuridad me encierra Si la oscuridad me encierra Siempre cantaré Bendito sea el nombre de Dios Bendito seas tú Bendito sea el nombre de Dios Bendito sea el nombre de Dios Bendito seas, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios, en la tierra de plenitud, de ríos y abundancia hay, bendito seas Dios. Bendito seas Dios, cuando en el desierto estoy, sin lujo camino voy, bendito seas Dios. Bendito seas, bendito seas, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios, 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 bendito sea el nombre de Dios. Tu justicia siempre va a permanecer No hay nada como Dios Desde la eternidad Hasta la eternidad Tú eres Dios En majestad Como tú no hay otro Eres sin igual Mi Dios, mi Dios Mi rey, mi defensor Es digno, es digno Por siempre eres Señor Te alabaré, te alabaré Desde la eternidad Hasta la eternidad Tú eres Dios Mi majestad Como tú no hay otro Eres sin igual Mi Dios, mi Dios Mi Dios, mi Dios Mi rey, mi defensor Eres digno, eres digno Por siempre eres Señor Por siempre eres Señor Te alabaré Te alabaré Mi rey, mi defensor Eres digno, eres digno Por siempre eres Señor Por siempre eres Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Confío en ti Confío en ti Confío en ti Confío en ti Nada me vencerá Tú conmigo siempre estarás No temeré Tú me guardarás Confío en ti Confío en ti Nada me vencerás Mi rey, mi defensor Eres digno, eres digno Por siempre eres Señor Te alabaré Te alabaré Mi rey, mi defensor Es digno, es digno Por siempre eres Señor Te alabaré Te alabaré Mi Rey, mi Defensor, eres digno, eres digno Por siempre eres Señor, te alabaré, te alabaré Por siempre eres Señor, te alabaré Por tu fidelidad tan grande Por tu amor y tu misericordia Por siempre eres Señor, te alabaré En la oscuridad brillas en majestad En tus manos está el tiempo y la eternidad Incontenible es tu amor Tú eres quien nos salvó, quien nos resucitó Y quien nos guiará con tu gracia y tu bondad Sé que bueno eres tú Fuerte más que la muerte es tu amor Tú eres autor de eterna salvación Tu amor es tan grande Es fuego que consume Y no hay nada que nos pueda separar Tu amor es suficiente Tu perdón infinito Jesús, Jesús, Jesús Incontenible es tu amor En la oscuridad En la oscuridad Que nos salvó, quien nos salvó Que nos salvó, quien nos resucitó Y tú nos guiará con tu gracia y tu bondad Yo sé que bueno eres tú Fuerte más que la muerte es tu amor Tú eres autor de eterna salvación Tu amor es tu amor Tu amor es tan grande Es fuego que consume Y no hay nada que nos pueda separar Tu amor es tan grande Tu amor es tan grande Tu perdón infinito Tu perdón infinito Jesús, Jesús Incontenible es tu amor Tu perdón infinito Tu perdón infinito Tu perdón infinito Siente tu perdón infinito, Jesús, Jesús, incontenible es tu amor. Jesús, Jesús, incontenible es tu amor. 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 Qué bonito es estar, mis hermanos, en la presencia de Dios. Sean todos bienvenidos a los que nos miran por las redes sociales Iglesia Visión de Lockhart, Texas. Siempre que me subo, mis hermanos, aquí, pues estamos los mismos, ¿verdad? Y qué alegría que todavía ustedes son fuertes, son guerreros, ¿verdad? No como otros que hay unos que dicen que todavía no salen por la pandemia, he escuchado yo. Y eso ya se fue, ¿verdad? Eso ya pasó. No más es un pretexto para no venir a darle gracias a Dios, ¿verdad? Como les dije la semana pasada, mis hermanos, que pongamos a Dios en primer lugar siempre. El primer lugar es número uno. El primer lugar viene de primicias, ¿verdad? Y si nosotros hacemos un pacto, como les dije la semana pasada, ponemos a nuestro Señor como una primicia, ¿verdad? Hacer una promesa, como les dije. Una primicia es hacer lo primero o es dar la primera parte de lo que nosotros obtenemos. Es una primicia. Si nosotros tuviéramos fe en lo que hacemos o en lo que leemos, en nosotros estuviéramos mucho mejor, muchísimo mejor. Pero a veces decimos, solo tenemos fe por decir nomás la palabra que decimos. Hermana, ahí se le cayó algo al pastor. Entonces, cuando decimos, mis hermanos, yo tengo fe, hay que ponerlo en práctica. Cuando alguien, mis hermanos, les hable sobre la palabra de Dios, mi consejo es no escuchar a la persona que está aquí, sino que poner los ojos en la persona que escribió esa palabra. Como el libro de Hebreos, ¿verdad? Cuando Pablo, el apóstol, él les hablaba y les predicaba a todos. Si nosotros quitáramos la mirada del hombre y empezáramos a escuchar como que yo fuera Pablo, como que el pastor fuera Jesús, a escuchar las palabras que ellos están diciendo, las palabras que yo les doy, a veces podrán decir que yo solamente soy bueno para venir y pedirles. No, yo solamente vengo y les doy consejos de lo que leo en la Biblia, de que nuestros profetas, nuestros apóstoles escribieron aquí. Ustedes olvídense o imagínense que es aquella persona de la que nosotros estamos leyendo este libro, que ustedes lo están viendo a él. Olvídense que es Omar, que es el hermano Misael, que hablemos como Jesús, Luján, como el pastor, ¿verdad? Pero pongamos la mirada como que si fuera aquella persona que él está hablando, porque lo que leemos nosotros son las escrituras que ellos dejaron en este libro. Porque a veces creemos a Omar está hablando nomás lo que él quiere, el pastor predicó lo que él quiso, el hermano Misael cantó lo que él quiso grabar. No. Si nosotros ponemos la mirada, mis hermanos, quitamos la mirada nomás del pelón que está aquí enfrente y digan, esas son palabras que Pablo, que Pedro, que Isaías, que Isaac dijo y las dejó inscritas en este libro. Van a ver que nosotros vamos a empezar a activar esa fe que decimos que tenemos. Porque si nosotros tuviéramos fe, mis hermanos, en realidad cuando nosotros ponemos las manos sobre un enfermo y lo creemos con fe, él sanaría, pero nomás lo estamos hablando y estamos diciendo nomás por decirlo. Olvidémonos, mis hermanos, de estar escuchando nomás al hombre aquí enfrente, sino que les aconsejo que pongamos nuestra mente como que fuera aquel profeta, ¿verdad? Aquel apóstol o cualquier seguidor que anduvo con Jesucristo, que ellos se tomaron el tiempo, mis hermanos. Después de que escuchaban a nuestro Señor, ellos venían y se sentaban y escribían en un libro. Y es todo lo que nosotros estamos leyendo ahora aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Verdad? Cuando yo les digo, les leo un versículo, mis hermanos, no crean que es nomás por pedir dinero. Es un consejo que les estamos dando. Es una disciplina. ¿Verdad? A mí me gustaría cuando hablamos de primicias, por ejemplo, como les dije al principio, es la primer parte de algo que nosotros recibimos. Y si dijéramos, vea, voy a tener fe, voy a dar las primicias en estos primeros días del mes, es el primer mes del año, y que pongamos a Dios en primer lugar, y que oremos, y que pidamos saqueo, mis hermanos. ¿Verdad? Voy a dar esta primicia, pero Señor, te pido que me des esto, que mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, ¿verdad? Con mis tíos, con cualquier persona que sea, o en las finanzas, pero que nosotros lo leamos y lo demos, y hagamos una promesa, como ser una primicia, una ofrenda, o un diezmo. Pero que activemos, mis hermanos, nuestra fe. No más, no es de decir, yo tengo fe en Dios. Decirlo es una cosa, y ponerlo en práctica es otra cosa. Hay dos diferencias muy grandes. Entonces, si nosotros decimos, voy a comenzar este año, con no perder ni un domingo a la iglesia. Es una primicia, es algo que tú estás poniendo en primer lugar. No solo de dinero. ¿Verdad? No más, como les digo yo, y aquí les voy a dar un versículo después, muy bonito. O voy a ir los primeros seis meses, sin perder ni un día a la iglesia. Es una promesa, es una promicia, es una primicia que usted le está dando a Dios. Dios puede aceptar, mis hermanos, cualquier cosa que tú le pongas a Él. Dice, es una alabanza cuando nosotros damos, mis hermanos, es una alabanza al Señor, por la provisión que Él nos ha dado. Cuando nosotros ofrendamos, estamos alabando a Dios, le estamos dando a Él lo que Él nos ha dado a nosotros. ¿Verdad? Pero si lo damos con fe, no solamente venga usted y dé, lo voy a dar porque hoy es domingo y me toca dar. No. A Dios le agrada. Y nosotros lo ponemos como una alabanza, mis hermanos. Dice, la primicia y el diezmo es un acto de fe de que nos va a proveer de todas nuestras necesidades. En la Biblia lo dice. Pero cuando lo demos con fe, no solamente mi hermano venga y ponga el dinero aquí. No. Usted ore antes de dar ese dinero. ¿Verdad? Siempre le digo que la Biblia dice que pongamos aparte de ese un poquito de lo que vamos a darle, pero que antes de depositarlo que tenemos que orar por ese dinero. Son cosas, mis hermanos, muy bonitas que la Biblia nos ha dado. Dice, Dios usa cualquier cosa de nosotros que ofrezcamos, no importa si es nuestro tiempo, como les dije, que podemos poner como una primicia venir a la iglesia. ¿Verdad? En los trabajos, mis hermanos, nos dan permiso cuando nosotros decimos. Ellos respetan mucho. ¿Verdad? Cuando dicen, mire, yo puedo trabajar de lunes a sábado si quieres, doce, catorce, dieciséis horas, pero necesito que me dé el domingo para ir a la iglesia. Su jefe, mis hermanos, su patrón con mucho gusto se lo va a dar. Porque ellos saben que ellos están mejor cuando hay cristianos dentro de un trabajo que respeta y que no roban ni el tiempo de su trabajo. Los patrones van a agradecer mucho que cualquier otra persona que nomás no conoce de Dios, no sabe de Dios, ellos nos van a dar un permiso para salir del trabajo. O sea, que cuando nosotros no queremos venir a la iglesia porque tenemos trabajo es porque nosotros no queremos venir. ¿Por qué hay trabajo, mis hermanos? Trabajamos de lunes a sábado. ¿Verdad? Y pongamos a Dios en primer lugar. ¿Verdad? La Biblia dice que él trabajó por seis días, dice, pero el séptimo día se lo dedicó. ¿Verdad? Para las cosas de Dios. Es muy bonito, mis hermanos. Dice, el tiempo, dice, podemos ofrendar y podemos poner como primicias nuestros talentos como el hermano, como el pastor. Es un talento que tienen los pastores. ¿Verdad? Todos, mis hermanos, tenemos un talento ahí agarrado que no lo queremos dejar ir. El hermano Mauricio es bueno para jugar fútbol, dice. A mí me gustaría que los agarrara patadas a todos para que vengan, ofrendan y diezmen. Que saquen ese talento. Amén. Todos tienen un talento, mis hermanos. La hermana tiene un talento, tiene tres niñas. Dice, la escuché ahí, un pajarito dijo que está embarazado otra vez. que siga teniendo hijos, mis hermanos, para que llene aquí las iglesias. Es otro talento. Hay muchas cosas, mis hermanos. La hermana María, cómo está alabando al Señor desde allá atrás. Es la única persona que se le escucha, aleluya, amén, gracias a Dios y todo. Deberíamos de tener también nosotros ese talento. ¿Verdad? No solamente, mis hermanos, cuando yo vengo aquí, no es a pedirle dinero que vengo, es a darles consejos. ¿Verdad? Y no soy yo, lo estamos leyendo aquí de la Biblia. ¿Verdad? Son varias cosas que nosotros podemos poner como una primicia, como en primer lugar. Dice, nuestras habilidades, hay que tener fe en lo que hacemos, en lo que haces y en lo que hago. Vamos a leer un versículo, mis hermanos, poner en práctica la fe. Vamos a leer Hebreos 11, 6. Muchos se lo saben de memoria. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, dice, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Cuando creemos en Dios, mis hermanos, Él nos va a dar, dice, galardones, pero que creamos en Él y que tengamos fe en Él. ¿Verdad? Cuando yo les digo, mis hermanos, aquí también Pablo, Él les decía, no crean que yo les estoy diciendo por regañarlos, ¿verdad? Si no es para aconsejarlos. Miren el próximo versículo que vamos a leer. Hebreos 12, denle vuelta a la paginita. Hebreos 12, 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no desprecéis la disciplina del Señor ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Ahí está, mis hermanos. Yo, cuando les leo algo, no dice, en la nueva versión dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera de la disciplina del Señor ni te desanimes cuando yo te reprenda. ¿Verdad? Que no se enojen cuando yo les doy un consejo aquí, mis hermanos. Yo no les puedo leer su mente, pero el que está ahí arriba, él sabe lo que ustedes están pensando de las palabras que yo les digo. A mí me pueden engañar, a Dios no lo podemos engañar. El número seis, siempre hay en hebreos, dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Dios nos quiere disciplinar, mis hermanos. ¿Verdad? Dios quiere lo mejor para nosotros. Más adelante dice ahí, si leemos todos esos versículos, que el padre dice, no disciplina al hijo ni lo castiga porque no lo quiere. No, él lo disciplina porque lo ama. ¿Verdad? Y ya se imaginan Dios con nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. No quiere, mis hermanos, que nosotros perdamos la fe. Sigamos, mis hermanos, activemos la fe. Dice que Él ya nos la dio a nosotros, solo tenemos que activarla. No solamente decirla, sino que ponerla en práctica. y creer en Dios, mis hermanos. No solamente decir yo creo en Dios, no, creamos en Dios y en las cosas que están aquí escritas. Y van a ver ustedes cómo nos va a ir súper mejor de lo que estamos aquí. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, mis hermanos, antes de depositar las ofrendas, los diezmos, o si quiere hacer su primicia en su mente. ¿Verdad? Dios no necesita de sus finanzas, nosotros somos las que las necesitamos para estar aquí bien cómodos en la iglesia y tener todas las comodidades y necesidades que tenemos. Pero usted puede dar una primicia como le dije al principio, decirle a Dios, Señor, yo este mes te voy a dar todos los domingos, no voy a perder ni un día, ¿verdad? Es un sacrificio que Él quiere, una primicia que lo pongamos a Él en primer lugar. Señor, te damos gracias, Padre, yo te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos, Padre, que estamos aquí reunidos, Padre amado, que domingo, domingo, Señor, venimos a alabarte y a glorificarte y a darte las gracias, Padre, por todo lo bueno y las buenas cosas que Tú nos das, Señor. Como dijo el hermano Misael, Señor, que no nos hace falta nada, Padre amado, y nosotros no nos podemos separar de ti, Señor. Gracias, Padre, porque siempre Tú tienes Tu mano extendida sobre nosotros, sobre nuestros hogares, Señor, sobre nuestras propiedades, sobre nuestros autos, Señor, cuando andamos trabajando, sabemos que Tu mano poderosa es la única, Señor, que nos protege. Gracias, Señor, por las finanzas, gracias por la salud, gracias por la familia, Señor, por nuestros amigos, compañeros de trabajo, por el trabajo, Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amén y amén. Mientras pasan, mis hermanos, leemos los anuncios, son los mismos, de la semana pasada, como siempre les pedimos, mis hermanos, que compartamos, lo que sucede aquí en la iglesia, en Facebook, para personas que no pueden asistir a la iglesia, ya sea por enfermedad, ya sea por miedo, o porque no quieran venir, pero ahí estamos borbandeando, en todas las redes sociales, como es en Facebook, YouTube, y Instagram. La semana pasada, se les comunicó, que ya no hay dos páginas, en Facebook, solamente hay una, pero ahí podemos buscar, los dos servicios, en inglés, y en español, ¿verdad? la página se encuentra bajo, Vision Church of Lockhart, así en inglés lo ponen, aquí está, así como está ahí, también lo podemos encontrar, y ahí se va a ir usted, a las predicaciones en inglés, o las predicaciones en español, nos puede visitar en línea, en el sitio web, como bclockhart.com, los miércoles, mis hermanos, seguimos con los estudios bíblicos, a las 7 de la noche, dice, el estudio bíblico, está cancelado, este miércoles 18 de enero, volvemos el siguiente, miércoles 25 de enero, o sea que no va a haber, estudio bíblico, el próximo miércoles, domingo 29 de enero, mis hermanos, domingo 29 de enero, si usted hizo esta primicia, que va a estar aquí, las primeras semanas en la iglesia, el domingo 29 de enero, el mes trae 5 semanas, y vamos a tener un servicio juntos, combinado, y va a comenzar a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, el 29 de enero, va a ser un solo servicio, vamos a traer como siempre, mis hermanos, comida para hacer un convivio, después del servicio, y pues, mi esposa Cris, también tiene un talento, para organizar las fiestas, verdad, las comidas, y también hay mujeres, y hombres también, que son buenos para cocinar, que tienen un buen talento, en la cocina, se pueden poner de acuerdo con ella, o con la pastora, decir hermana, pastora, yo voy a llevar tal cosa ese día, verdad, porque si todos traemos frijoles, y no van a haber tortillas, pues como que no, entonces hay que ponernos de acuerdo, yo traigo tortillas, yo traigo frijoles, yo traigo el queso, y cositas así, no les estamos pidiendo, mis hermanos, verdad, manjares grandes, si los quiere traer, tráigalos, pero también, el que no pueda traer, mis hermanos, quédese, en el convivio, no solo porque no trae, o se le olvidó, o no tuvo tiempo, no, para eso, una persona trae bastante comida, para compartir entre todos, verdad, si usted no tiene tiempo, de hacer nada, pues no traiga, pero quédese, aunque sea vamos a seguir comiendo, palabra de Dios, aunque no sea comida, pero nos vamos a atascar allá, como dicen, verdad, de la palabra de nuestro Señor, pero si no tiene tiempo, y no puede traer nada, no se preocupe, el servicio de la mañana, también ellos traen comida, y siempre sobra comida, así que no crea, que porque no trajo, no le dé pena, y no quedarse, no, quédese porque es bienvenido, y como siempre, mis hermanos, los servicios en inglés, es a las nueve de la mañana, y en español, a las once, y hoy me levanté a las nueve, y le digo yo a Cris, ahí, si nosotros fuéramos a la iglesia, a las nueve de la mañana, yo creo que nunca fuéramos, porque somos tan dormilones, y tenemos esa opción, mis hermanos, ¿verdad? Venir a las nueve, o venir a las once, es más rico a las once, amén, sean todos bienvenidos, mis hermanos, a la iglesia visión, de LACAR, Texas, con el pastor, y la pastora, Luján Jesús, y Sally Luján, sean todos bienvenidos, Aleluya, al hermano Mar, estamos preparados, nomás para recibir la gente, amén, ¿cuántos? ¿cuántos de los que estamos aquí, mis hermanos, nos acordamos, de la predicación, de la semana pasada? Yo sé que todos, ¿verdad? y la pastora, en la mañana, trajo un mensaje similar al mío, no nos pusimos de acuerdo, amén, porque también Tony, el que abrió en el servicio de inglés, también trajo algo similar, cuando abrió, y ahora el hermano Mar, también trajo algo similar, a lo que yo voy a decir, gloria a Dios, mis hermanos, la música similar, a lo que se va a predicar, eso quiere decir, mis hermanos, mis hermanas, que estamos unidos, en el espíritu, amén, gloria a Dios, Dios es bueno, mis hermanos, y tiene cosas buenas, para sus hijas, y para sus hijos, amén, padre de la gloria, te damos gracias, mi Dios, por habernos traído, a tu casa de oración, mi Dios, gracias padre, por este precioso momento, que nos prestas, mi Dios, gracias padre santo, porque el tiempo es tuyo, mi Dios, enséñanos, cuando nos prestas ese tiempo, a saber, cómo administrarlo, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén, y amén, la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a comenzar, puestos los ojos, en quien, en Jesús, que este año, mi hermana, mi hermana, que la atención, que tus ojos, que el tiempo, que tú le puedas dar al Señor, que sea de beneficio, para tu vida, amén, mis hermanos, es precioso, poner los ojos, y la mirada, arriba, donde está sentado, nuestro Señor Jesús, Cristo, queremos bendiciones, queremos familias, vencedoras, mis hermanos, tenemos que poner los ojos, y la mirada, en nuestro Señor, Jesucristo, amén, yo quiero que abran, su Biblia, mis hermanos, y no aquí va a estar, en la pantalla, en Colosenses 3, 1 y 2, quiero que ponga atención, mi hermano, mi hermana, a esta predicación, porque casi va amarrada, con lo que el Señor, me prestó, la semana pasada, y los que están aquí, mis hermanos, es nomás un recordatorio, de vuelta, donde debo poner mi mirada, Señor, que debo de hacer, Señor, antes de que dé el paso, Padre de la Gloria, ayúdame, amén, queremos llegar a la, a la meta, tenemos que incluir al Señor, en nuestros planes, amén, estamos, dice la palabra de Dios, en Colosenses 3, 1 y 2, dice, pues, pues, habéis resucitado, con Cristo, si pues, habéis resucitado, con Cristo, buscar las cosas, de donde, mis hermanos, de arriba, donde está sentado, Cristo, donde está, Cristo sentado, a la diestra de Dios, poner la mirada, en las cosas, de arriba, y no, en las de la tierra, te alabamos Jesús, te damos gracias por tu palabra, sabemos que tienes cosas buenas, para tu pueblo este día, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén, estos dos versículos, que acabamos de leer, mis hermanos, nos exhortan, y nos dicen, a buscar primeramente, el rostro de nuestro Señor, amén, a buscar al Señor, con nuestras oraciones, a buscar al Señor, que en cada decisión, que hagamos, en cada paso, que demos, lo busquemos, a Él primero, me estoy explicando, te recuerdo, mi hermano, mi hermana, que vivimos, en dos mundos, hay personas, que no saben esto, mis hermanos, pero el mundo, está dividido, en dos, me explico, estamos en dos mundos, el mundo físico, y el mundo espiritual, mi pregunta, es este día, en qué mundo, estás viviendo tú, amén, son dos mundos, hermano, y también hay dos, hay un príncipe, que le dicen, el príncipe de las tinieblas, no príncipe José José, el príncipe de las tinieblas, que se llama Satanás, pero también, en el, en el reino de Dios, mis hermanos, hay un rey, que se llama Jesús, de Nazaret, ahora, mi punto es, en cuál lado, quieres estar tú, quieres estar, en las tinieblas, o quieres estar, con tu Señor, amén, este mundo, mis hermanos, el mundo físico, es lo que podemos mirar, oír, saborear, amén, desear, tocar, lo que olemos, ese es el mundo físico, pero muchas veces, muchas personas, se quedan, atrapadas, en lo material, que es lo que discutimos, la semana pasada, se acuerdan, verdad, se quedan atrapadas, en lo material, que es lo físico, y es algo, mis hermanos, que nosotros, tenemos que poner, al Señor primero, hay que ponerlo primero, el reino de Dios, tiene un rey, y el reino de las tinieblas, tiene un príncipe, en cuál lado, quieres estar tú, amén, en cuál lado, quieres estar, el Señor aquí, nos da un ejemplo, grande, mis hermanos, que pongamos, la mirada, primeramente, que todo, en Él, porque Él es el que, trae la salvación, Él es el que, trae la prosperidad, Él es el que, trae la sanidad, Él es el rey de reyes, y Señor de los señores, y tu creador, me explico, cuando leemos la Biblia, mis hermanos, nos dice, que busquemos primero, las cosas de arriba, por eso es que, tenemos que pensar, claramente, cuando vamos a tener, una decisión, Padre de la gloria, que hago aquí, en este problema, que traigo, todos y cada uno, de los que estamos aquí, mis hermanos, todos tenemos problemas, amén, porque hay problemas, mis hermanos, porque hay cristianos, que no saben, implorar el nombre, de Jesús, antes de que llegue, el problema, y hay personas, mis hermanos, que acuden al Señor, con su problema, ya cuando no pueden, como dice la canción, cuando traen el agua, hasta el cuello, mis hermanos, todo cristiano, tiene un salvador, pero el problema, es que no saben, buscarlo, no saben, arrimarse al Señor, hoy vamos a mirar, mis hermanos, que es lo que nos quita, la mirada de Jesús, de nuestra salvación, cuando Satanás, nos quita la mirada, de Jesús, mis hermanos, al mismo tiempo, nos está alejando, de nuestra salvación, al mismo tiempo, nos está retirando, de nuestro Salvador, cuantos quieren estar, con Jesús, cuando llegue el final, yo quiero estar, con mi Señor, es más, lo apruebo, y lo digo, mis hermanos, que voy a estar con Él, tan seguro así, pastor, tan seguro estoy, mis hermanos, porque sé a quien le sirvo, sé que está conmigo, y sé que le voy a seguir sirviendo, ¿quién es tu Dios? ¿las cosas del mundo? ¿a quién le está sirviendo? ¿a las cosas del mundo, o al Señor? todos queremos salvación, todos queremos estar con el Señor, mis hermanos, pero hay un precio para pagar, amén, sacrificio, pero deja decirte, tu Creador, pagó un sacrificio grande, para que tú tuvieras salvación, ¿me estoy explicando? en primera de Juan, mis hermanos, dos versículos seis, ponga atención, yo quiero que si trae una pluma, lo escriba todo el mensaje, y si no, pues después va y lo pasa otra vez, de vuelta en línea, ponga atención, si en realidad quiere estar con el Señor, yo quiero que cuando el Señor venga, mis hermanos, yo no quiero que nadie se quede afuera, y ese es el deseo de nuestro Salvador, ese es el deseo del Señor Jesucristo, dice que cuando Él venga, Él quiere llevarse todos con Él, es la razón que se ha tardado para venir, mis hermanos, porque Él no quiere que ninguna alma se pierda, en Juan dos dieciséis, dice, y el mundo pasa, perdón, dice, primero de Juan dos dieciséis, dice, porque todo lo que hay en el mundo, ponga atención, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo que estuvimos hablando la semana pasada, los deseos de la carne, de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene de quién, de Dios, todo lo que nos ofrece el mundo, mi hermanita preciosa, mi hermanito precioso, no viene de Dios, amén, cuáles son estas cosas, que nos quitan la mirada del Señor, este versículo, nos está diciendo, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, nos dice que no provienen de Dios, el versículo diecisiete, ahora si aquí lo va a poner Maico, el versículo diecisiete, si no aquí lo traigo yo, dice el mundo pasa, el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece hasta lunes o el martes, para siempre, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, eso me quiere decir a mí, mi hermano, mi hermana, que si yo permanezco en el Señor, que si tú permaneces en el Señor, vas a tener la esperanza, de vivir con el Señor, para siempre, eso es lo que la Biblia, me dice a mí, dice que los que pertenecen, en el Señor, van a permanecer, con el Señor, aquí miramos, una de las distracciones, mis hermanos, que tiene el cristiano, recuerda, que el trabajo de Satanás, es matar, robar, y destruir, a eso vino Él, es una guerra continua, mis hermanos, entre las tinieblas, y la luz del Señor, mi punto es, dónde queremos estar, dónde queremos pasar la eternidad, cuando el Señor nos llame, el Señor nos va a llamar, aunque no quiéramos, y no creas, que te van a llevar jalando, ándale, vamos, no, solito vas a ir ahí, donde tú quieres estar, el Señor, está llamando personas, que en realidad, se enamoren de Él, las cosas de este mundo, mis hermanos, son buenas, pero son pasajeras, amén, son pasajeras, yo recuerdo ayer, que mi señora, me hizo unos taquitos, de turkey, de guajolote, como estaban buenas, pero ya pasaron, ahora quiero más, amén, ahora quiero más taquitos, o algo diferente, las cosas, que este mundo, te ofrece, son pasajeras, deja decirte, nunca te vas a llenar, nunca, no importa, no importa, que tanto le eches, no importa, que tanto, te está pidiendo tu carne, nunca te vas a llenar, pero la palabra de Dios, que acabamos de leer, mis hermanos, dice Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, gloria a Dios, aleluya, eso es una esperanza, que tengo yo en mi corazón, y es lo mismo, que yo te excito, te muevo, a que tú también, te enamores de tu Salvador, vamos a mirar, mis hermanos, que son las cosas, el materialismo, que hablamos la semana pasada, nos retiran de Dios, a su tiempo, tanto y tanto, que estamos pensando, en esas cosas, que le ponemos más atención, a lo material, que al Señor, ponemos lo material, mis hermanos, por Dios, amén, ponemos lo material, por el Señor, que al último, ya le dedicamos más cosas, a lo material, que al Señor, las distracciones, wow, la distracción, mis hermanos, hay personas, que están tan enamoradas, así, del fútbol, no lo tome a mal, mi hermano Mauricio, que dejan de ir, a servir a su Señor, mis hermanos, por estar mirando, el fútbol, a mí me gusta, el fútbol, me gusta, todos los esports, el fútbol, el béisbol, ahorita, está un partido, tremendo, mis hermanos, pero no iba a dejar, yo de venir a la iglesia, para ponerme a mirar, el fútbol, me explico, el Señor, quiere tu atención, quiere que lo hagas, tu Rey, tu Señor, como dijo ahorita, el Señor, el Señor es mi Rey, mi todo, que es, el Señor, para ti, que es, un pasatiempo, nada más, o es un ratito, ahorita, mañana, no sé, que es el Señor, para ti, yo digo, que ya es tiempo, mi hermana, mi hermana, que le abremos, al corazón, al Señor, y miremos, donde estamos, con la relación, con Él, deja decirle algo, las riquezas, no son malas, una pregunta, cuánto de los, que estamos aquí, quisiéramos tener más, para serle sincero, yo sí, a ver, todos, y cada persona, mis hermanos, en este mundo, siempre quiere tener más, verdad, no más, no más mujeres, más niños, si es posible, pero con la misma mujer, todos deseamos tener más, todos, pero la palabra de Dios, nos dice, que pongamos primeramente, al Señor, dice, poned primeramente, al Señor, en nuestras vidas, eso es lo que el Señor, quiere, las cosas buenas, las riquezas, todo eso, vamos a aclarar, este punto, no son malas, el amor al dinero, no es malo, tampoco, es malo, que te agarre, de aquí, y te retire, del Señor, me estoy explicando, por eso, quiero poner esto, en claro, mis hermanos, que en la Biblia, no dice, que el dinero, es malo, es bueno, es bueno, ir de vacaciones, gloria a Dios, el maestro, que tenemos, el miércoles, a eso va de vacaciones, mis hermanos, va a agarrar tiempo, para llevar a su familia, a la costa, es la razón, que no vamos a tener servicio, pero al mismo tiempo, su servidor, y mi mujer, vamos a trabajar, en Brownsville, el miércoles, jueves, y viernes, venimos para atrás, el sábado, en otras palabras, mis hermanos, cuando tú, te contaminas, del Señor, cuando sabes, que tienes la palabra, en ti, viviendo, mis hermanos, en tu cabeza, después, te haces responsable, de decir, Señor, yo te quiero servir, amén, nosotros, nos arrancamos, el miércoles, venimos para atrás, el viernes, en la noche, y probablemente, nos quedemos, hasta el sábado, mis hermanos, pero seguimos, el trabajo, el trabajo sigue, me estoy explicando, hay personas, mis hermanos, que no comprenden, el orden, que Dios quiere, que tengamos, ponemos primero, las cosas, de este mundo, y luego, si hay tiempo, servimos al Señor, y es lo que, no hay tiempo, el Señor, nos dice, que pongamos, la primeramente, a Él, en nuestras vidas, primeramente, hay personas, que se sienten, tan confiadas, así, mis hermanos, dice, no, yo no dejo, a mi Señor, por nada, pero las cosas, materiales, de este mundo, poco a poco, lo van sacando, poco a poco, lo van devorando, mis hermanos, que ya cuando, piensan, mis hermanos, ya le cambian, su deck, ya no le dice, cristiano, le dice, Satanás, es lo que quiere, Satanás, mis hermanos, Satanás, te quiere a ti, pero deja decirte, nuestro Señor, Jesucristo, te quiere más, amén, Él pagó un precio, por ti, lo material, siempre te vas, te vas a descuidar, de las cosas, del Señor, lo material, es lo que nos quita, la mirada, del Señor, amén, lo material, es lo que nos hace, que nos desvíemos, pero la verdad, mis hermanos, cuando nosotros, ponemos la mirada, en el Señor, ahí te va esto, ahí es donde, está nuestra salvación, ahí es donde, está nuestra salvación, acabamos de leer, que todas las cosas, de este mundo, van a pasar, van a pasar, todo lo que hiciste, es ayer, antier, todo lo que hiciste, es esta semana, ya no va a poder venir, sino que mañana, comienzas otra vez, de vuelta, a preocuparte, por las cosas, materiales, amén, pero, tenemos que poner, y saber, como dice el Señor, poner nuestra mirada, en el Señor, primero que todo, me explico, en la Biblia, mis hermanos, hay una, hay una historia, ponga atención, las mujeres, de dos mujeres, amén, dos mujeres, mis hermanos, que una estaba, enamorada de Jesús, plenamente, mis hermanos, que le daba, todo su tiempo, cuando, en cuanto oía hablar, del Señor, mis hermanos, ella dejaba, y paraba, todo lo que estaba haciendo, para dedicarle tiempo, a su Criador, amén, y lo vamos a leer, mis hermanos, y se encuentra, en Lucas, en Lucas 10, 38, al 40, dice el versículo 38, aconteció, que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer, llamada Marta, le recibió, en su casa, vamos a pararnos, ahí un poquito, el Señor, no conocía a Marta, personalmente, pero espiritualmente, si la conocía, amén, porque sabía, que era su hija, sabía, que era hija, de ella, de él, y se aconteció, que yendo al camino, entró en una aldea, y una mujer, llamada Marta, le recibió, en su casa, versículo 39, esta tenía, una hermana, que se llamaba, María, no María, la que viene aquí, mis hermanos, las Marías, amén, gloria a Dios, era una mujer, que se llamaba María, especial, dedicada al Señor, temorosa de Dios, mis hermanos, que le valía, más a ella, un minuto, estar en los pies, del Señor, que un año, fuera de allí, me explico, gloria a Dios, el versículo 40, dice, pero Marta, se preocupaba, con muchos, quehaceres, acercándose al Señor, no te da cuidado, que mi hermana, me deje servir sola, dile pues, que me ayude, y mire, lo que el Señor, precioso, nuestro Salvador, le contesta, en el versículo 41, dice, y respondiendo, Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada, y turbada, con, con estas, con estas, con estas, que, con muchas cosas, y así es el cristiano, de hoy en día, anda tan afanado, mis hermanos, con las cosas materiales, que las cosas, mis hermanos, que miran, que les turba, su corazón, mis hermanos, y se enamoran, de otras cosas, en vez de enamorarse, del Señor, amén, es bueno tener, es bueno tener, pero es bueno tener, también tener al Señor, en nuestro corazón, darle lo que a Él, le pertenece, bueno, pues todo es de Él, amén, todo es de Él, darle lo que a Él, le pertenece, darle tiempo al Señor, amén, como este domingo, el 29 que viene, mis hermanos, dele tiempo al Señor, traiga un invitado, vamos a tener comida, yo voy a cocinar, ay, pues si tú vas a cocinar, yo voy, amén, mis hermanos, eso es dedicarle tiempo, al Señor, amén, el versículo 42, fíjense lo que dice, y eso es lo que le hace falta, todo el cristiano, hoy en día, mis hermanos, todo el cristiano, dice, pero sólo una cosa, es necesaria, cuál cosa, nada más, una cosa, es necesaria, en este mundo, y María, ha escogido, la buena parte, la cual, no le será quitada, gloria a Dios, mis hermanos, hay mujeres, valientes, que aman al Señor, mujeres que, están preparándose, mis hermanos, para estar con el Señor, y esta era una de ellas, y que estaba haciendo Marta, limpieza, haciendo comida, amén, haciendo trabajar, querer poner todo en orden, en su casa, amén, como mi esposa, nomás hemos yo y ella allí, y me echa la culpa, que yo tiro cosas, y esto, y esto otro, y ella anda atrás de mí, gloria a Dios, así estaba esta mujer, pero a partir de eso, mi esposa, le dedica tiempo al Señor, amén, andaba ocupada, deja decirte algo, pon atención a este, abre tus, todos los sentidos, que tengas listos, para recibir esta palabra, el trabajo, nunca se va a acabar, amén, te va a llevar el Señor, bueno, si es que estás con Él, y lo que comenzaste, alguien lo va a terminar, amén, alguien lo va a terminar, mis hermanos, el Señor siempre tiene, alguien para reemplazarte, el trabajo, nunca se va a terminar, los placeres, nunca se van a terminar, amén, nunca te vas a llenar, nunca vas a poder, satisfacer tu carne, pero lo que sí, satisface, mis hermanos, es el Señor, Jesucristo, ya cuando tienes al Señor, que lo recibiste, es como tu Rey y Salvador, el Señor va a suplir, amén, y va a suplir, cosas mejores, que las que tú tienes, tengo mucho trabajo, pastor, no me alcanza el tiempo, estoy trabajando, casi 60 horas, gloria, Dios te admiro, amén, hay personas, mis hermanos, que tienen 2, 3 trabajos, creen que están en California, California, hay personas que tienen 3 trabajos, para poder pagar la renta, amén, y te dice el muchacho, no, pastor, es que trabajo mucho, tengo, estoy metiendo casi 60, horas, se sienten orgullosos, mis hermanos, de que no tienen tiempo, para el Señor, me estoy explicando, mis hermanos, así hay muchas personas, mis hermanos, que le ponen más atención, a lo material, que al Señor, ya explicamos, que estamos en 2 mundos, verdad, esto es lo material, amén, estamos en 2 mundos, no hay tiempo, para Dios, tenemos que sacar tiempo, para el Señor, mis hermanos, queremos estar con Él, queremos estar de victoria, en victoria, yo sí, tenemos que dedicarle tiempo, al Señor, estoy muy ocupado, con las cosas del mundo, mi hermano, tengo 3 trabajos, para qué Paco, para pagar las cosas, materiales, para pagar las cosas, es bueno tener, mis hermanos, pero acuérdate, tenemos que hacer tiempo, para el Señor, estar agradecidos, con Él, hacerle tiempo, darle tiempo, a nuestro Salvador, darle tiempo, al Señor, amén, aquí esta familia, que está al lado derecha, mis hermanos, ha traído sus hijas, y ahí viene otra, que son 4, gloria a Dios, bendición, y cada niña, que han tenido, la han traído, a presentarla aquí, en el Señor, mis hermanos, y dice la palabra de Dios, que eduquemos, a nuestros hijos, en la palabra de Él, y cuando esté grande, no se apartará de ella, eso es lo que el Señor, quiere, esa es la dinacción, que nos dio a nosotros, mis hermanos, dice Hebreos 12, 1, no te lo di, Maico, dice, puesto los ojos, en Jesús, el autor, y consumador, de nuestra fe, es mejor un tiempo, mis hermanos, con Dios, así como María, un tiempo, como María, tenía sus ojos, puestos, en el Señor, Jesucristo, tenía toda la tensión, puesta en el Señor, yo me imagino, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que cuando el Señor, venga, que va a venir, en una nube, mis hermanos, wow, dice, y lo que son de Él, aunque estén muertos, van a resucitar, gloria a Dios, primero, gloria a Dios, y los que son de Él, los que hayan quedado aquí, dice, que los va a arrebatar, como el viento, y se los va a llevar con Él, es una promesa, es una promesa, y es una promesa, viva, que es lo que el Señor ofrece, serás tú uno de esos, el trabajo nunca se va a acabar, mi hermano, es por eso que tenemos que hacer tiempo, para nuestro Criador, para nuestro Salvador, y apartar tiempo para Él, que no te atrape lo material, amén, yo tengo muchas distracciones, mis hermanos, antes de estar aquí, pero las dejé todas, todas, para el Señor, amén, todas, yo no tenía necesidad, de estar predicando, que digan, que porque me pagan, no me pagan, que digan, que para tener más dinero, tampoco, por la gloria de Dios, he sido un hombre bendecido, ¿por qué? porque he estado en obediencia, con el Señor, se puede, se puede, créeme que se puede, pero la palabra de Dios, dice que pongamos los ojos, en Jesús, el autor, y consumidor, de nuestra fe, eso es lo que el Señor quiere, quieres las promesas, tienes que poner tu mirada, en Él, me explico, Marta estaba sentada, a los pies de Jesús, yo me puedo imaginar, ese retrato, mis hermanos, acariciando los pies, de su Salvador, de su Criador, y aún así, había, la otra hermana, que quería desviarla, que no te da, pena, mira esta mujer, yo ando acá, matándome y todo, por las cosas materiales, y le dice Jesús, ella ha escogido, la mejor parte, amén, que soy yo, de servirme a mí, de amarme a mí, de acariciarme a mí, mis hermanos, es una promesa grande, pero aún así, Marta quería retirarla, del Señor, ahí va, así como muchas personas, te quieren retirar, del Señor, verdad, otra vez a la iglesia, no hombre, pues que pues, ya vas otra vez, las cosas materiales, hasta Satanás, te dice, no mira, acá está mejor, pero se va a acabar, nomás va a durar, un rato, amén, si te vas a los bailes, vas a llegar, a las tres, cuatro de la mañana, bien gediondo, a cigarro, a cerveza, y vas a llegar, y en la mañana, estás vacío otra vez, amén, aquí no hay personas, que hacen eso como quieran, los que me están viendo en línea, probablemente, Jesús le dijo, te mantienes muy ocupada, tú Marta, y no tienes tiempo para mí, que tristeza verdad, no hay tiempo para mí, solo una cosa, te hace falta, le dijo, y Jesús, le dijo, y ella ha agarrado lo mejor, que es lo mejor para ti, tu salvación, Jesús de Nazaret, el mundo, y sus deseos, que pasan, pero la palabra de Dios, no pasa, me estoy explicando, en Lucas 14, 18, mis hermanos, Jesús nos da un ejemplo, vamos a 16, perdón, Lucas 14, 16, dice, entonces Jesús le dijo, un hombre, hizo una gran cena, y convidó, a muchos, Jesús nos da un ejemplo, qué clase de ejemplo, ahorita el hermano Omar, lo mencionó, que invitemos personas, a los pies de Jesús, amén, que invitemos personas, mis hermanos, que vengan, a los pies de Jesús, pero deja decirte, hay personas, que yo creo, invitarán a personas, que vengan a la iglesia, y yo creo, han de decir, bueno, pero si tú no vas, como quieres que vaya yo, me estoy explicando, es, pero es lo que Jesús, está hablando aquí, me explico, el versículo 17, dice, a la hora de cena, envió a sus siervos, a decir, a decir, a los convidados, venid, que ya todo está preparado, cuando está hablando de eso, mis hermanos, está hablando, que todo está preparado, para la redención, para ti, que vengas, que ya el pastor, se preparó, la pastora, se preparó, para darte un buen consejo, de cómo vivir, cerca del Señor, todo está preparado, que tengo que hacer, ir y recibir, sentarme, y alabar, y glorificar, primero al nombre de Jesús, con la alabanza, y arrimarme, a los pies de Jesús, como lo hizo María, eso es lo que el Señor, quiere de todo cristiano, o estamos con él, o estamos en el mundo, ahorita el hermano dijo, que el Señor, no puede ser burlado, no podemos engañar al Señor, porque, porque Él nos hizo a nosotros, Él sabe, quiénes somos, todo está preparado, preparado, para la redención, de pecados, preparados, para la salvación, para limpiar nuestras almas, para sentarnos, a la cena del Señor, eso es lo que el Señor, está hablándonos, aquí en la Biblia, mis hermanos, estar preparados, para la venida del Señor, pero miren lo que dijeron, mis hermanos, seguimos leyendo, en el versículo 18, miren lo que dijeron, como hacemos muchos, de nosotros, hoy en día, ay ya va a comenzar pastor, no, aquí traigo el mensaje, como hacemos muchos, de nosotros, sabe por qué mis hermanos, porque desde que las excusas, existen, que siempre tenemos excusas, verdad, el versículo 18, dice, y todos a una, comenzaron a excusarse, siempre hay excusas, mi hermano, mi hermana, para no servir al Señor, siempre hay excusas, mi hermano, mi hermana, para no, para que Satanás, no nos deje arrimar al Señor, siempre va a haber excusas, de que las, desde que hay excusas, mis hermanos, ha habido personas, que Satanás, las ha retirado, mis hermanos, de su salvación, siempre ha habido excusas, fuiste al servicio, no, pues me ocupé mucho, me levanté tarde, agarramos una parranda, ayer yo y mi señora, ya mirando a, Paquita, la del barrio, llegamos como a las cuatro, en la mañana, no hubo tiempo, oh, mi Dios, mis hermanos, que pensará el Señor, de ti, no se me duerma, vamos a comenzar el año, vamos a comenzar este año, y vamos a comenzar, con decisiones correctas, el Señor, el Señor no quiere, que andamos jugando con él, ponga atención, lo que dice, pero si seguimos leyendo, nos enseña, unas excusas, mis hermanos, que estas personas, si se fueron, hasta la cocina, amén, estas personas, si dieron unas excusas, tremendas, mejores, que las excusas, que dan los cristianos, de ahora, recuerda, mi hermano, estamos hablando, de lo material, amén, de lo que nos ofrece, este mundo, me estoy explicando, hay personas, dijo una persona, el 18, dijo, el primero dijo, he comprado una hacienda, el versículo 18, y necesito ir a verla, y te ruego, que le digas al Señor, que me excuse, gloria a Dios, lo mismo, con el cristiano, hoy en día, mis hermanos, no puede ir, porque me he comprado, una casa, gloria a Dios, ya tocamos ese punto, que no son malas las cosas, ok, no puedo ir, porque quiero cambiar, el aceite al carro, amén, no puedo ir, porque la nieta, del hermano Omar, completó años, y vamos a ir a festejarla, amén, no puedo ir, porque es el cumpleaños, de mi mamá, con más ganas, traerla a la iglesia, que venga a adorar, y glorificar el nombre, de su salvador, me explico, no puedo ir, excusas, excusas, que excusa, le vamos a dar al Señor, cuando nos hable, que le vamos a decir, cuando estemos en su presencia, que hiciste, con el tiempo, que te presté, porque hay que reconocer, todo lo que tú, tienes, lo que vas a tener, y lo que estás haciendo, y lo que vas a ganar, todo le pertenece, al Señor, cuando digo, todo, 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 es el cumpleaños, de mi hija, no puedo ir, es el cumpleaños, de la hija, de mi nieta, de mi nieto, mis hermanos, aquí en Estados Unidos, hay una religión, muy fuerte, que es el Islam, esas personas, mis hermanos, a las siete de la mañana, mis hermanos, y yo soy testigo de eso, y mi señora, miramos esto allá, y aquí también, a las siete de la mañana, todo, se tiene que parar, para adorar, al Dios de ellos, que es un Dios malo, estamos hablando, de los musulmanes, como quieran, no saben español, para adorar al Señor, mis hermanos, un Dios malo, a las meras doce, lo mismo, yo y mi esposa, andábamos caminando, allá en tierra santa, mis hermanos, y personas, mis hermanos, suena una trompeta, que la tienen puesta, que abarca casi todo, el Israel, y pum, 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 y todo se para, para ellos, tiempo de alabar, y glorificar a nuestro Dios, al Moama, y el cristiano no puede, pero ellos, mis hermanos, si no lo haces tú, si no te detienes, te castigan, que bueno, que tenemos un Salvador, que es misericordioso, verdad, si no ya no estuviéramos aquí, ya no estuviéramos aquí, mis hermanos, estos hombres, si, están tremendos, todo se tiene que parar, para adorar, y glorificar al Señor, cuántas veces, tres veces diarias, en la mañana, en la hora de comida, y en la noche, ya cuando acabas, y luego después, tienes que orar, tú solo en tu casa, así hay muchas personas, que ponen excusas, mi negocio, está prosperando, pastor, no puedo ir, tengo que estar, en el trabajo, abrí un restaurante, hoy vendiendo pupusas, y me está yendo, muy bien, no puedo ir al trabajo, ahí le mando, una ofrenda, de dos dólares, ahí se los echas, dile que ahí, se los mando yo, Señor quiere tu presencia, quiere que le dediques tiempo, estoy muy ocupado, no hay tiempo, para nuestro creador, pero deja decirte algo, todo es de él, todo, hasta la ropa que traes, todo le pertenece, a nuestro salvador, dice la palabra de Dios, en Romanos 11, 3, 11, 36, no te lo di, Maico, dice, porque de él, y por él, y para él, Romanos 11, 36, si lo quieres escribir, dice Romanos 11, versículo 36, porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas, todo, entonces, que tengo yo, pastor, no tienes nada, todo es prestado, todo lo que tienes, tiene un dueño, Colosenses 1, 16, Colosenses 1, 16, tampoco te lo di, rayelo, y medítelo en su casa, dice, porque en él, fueron creadas, todas las cosas, que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles, e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, por medio de él, y para quién, y para él, o sea, lo que tenemos ahí, lo que tengo yo, mi troca, y mi carro, y mi casa, todo es de él, mi punto es, esto está bueno, que vas a hacer, cuando el Señor, te lo quite, el Señor, no es, no te lo puede quitar, pero Satanás, si te lo puede quitar, amén, porque dice la palabra, de Dios, que él anda como un león, rugiente, buscando a quien devorar, amén, te roba todo, tu paz, tus hijos, tu finanzas, todo, pero todo, le pertenece al Señor, nada más es prestado, todo lo que tienes, es prestado, prestadito, esta piano, que tiene mi hermano, Misael, que suela bien bonito, es prestado también, es del Señor, todo le pertenece a él, me estoy explicando, la vida se acaba, mis hermanos, y lo único que vale, es nuestra salvación, lo material va a pasar, todo va a pasar, dice la palabra de Dios, pero mi palabra no pasará, es muy importante, mis hermanos, perdemos mucho tiempo, nosotros en las diversiones, como dije ahorita, mis hermanos, ahorita está el fútbol, en su apogeo, no me voy a morir, por eso, porque vine a predicar, amén, va a haber toda esta semana, fútbol, pero yo voy para, para Brownsville, a servir a mi Señor, aleluya, gloria a Dios, que está haciendo usted pastor, trabajando en mi salvación, eso es lo que estoy haciendo, amén, gloria a Dios, hay diversiones, pachangas, como le decimos en México, chicharronadas, como le decimos allá también en México, que va a matar el hermano, un chivo, vamos para allá, si algún día me invitan a comer, yo no como chivo, que vamos a comer, eso nos retira del Señor, sabes que espérame, déjame pedir al Señor dirección, no le digas a la persona, porque va a decir, este es puro religioso, amén, nomás decir, sabes que, no tengo tiempo, mi Señor viene primero, amén, fíjese lo que dice, Eclas Eclia Sestes 1, 3, no creo que te lo haya dado, Michael, si te lo di posponlo, dice Eclas Eclia Sestes 1, versículo 3, dice, que provecho tiene el hombre, de todo su trabajo, con que se afana debajo del sol, y es lo que estamos haciendo ahorita, mis hermanos, trabaje, 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 le hacemos más fiel al trabajo, y a los patrones, que al Señor, le tenemos más miedo, a nuestro, Señor Jesucristo, que al trabajo, el trabajo nos sometemos a Él, y debería ser al revés, someternos al Señor Jesús, aquí nos está dando un consejo, que gana el hombre, con tanto trabajo, trabaja y trabaja, y trabaja para qué, todo se va a quedar aquí, no te vas a llevar nada, Eclas 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 5, 15, dice, como salió de su madre, desnudo, ándale, así vuelve, yéndose tal como vino, nada tiene de su trabajo, para llevar en su mano, no te va a llevar nada, 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 más que buscar primeramente, el reino de Dios, que es donde está tu salvación, buscar primeramente al Señor, no nos vamos a llevar nada, mi punto es, que cuentas le vamos a dar al Señor, porque Él, Él nos va a pedir cuentas, cuando estemos con Él, ¿qué le vamos a decir? vuelvo a repetir, mis hermanos, el dinero no es malo, el amor al dinero es malo, el trabajo no es malo, pero si es malo, que pongas al Señor a un lado, me esperas aquí, ahorita voy a, a chanclear allá, a la calle 6, no hay tiempo, ok, está bueno, aquí te espero, no es malo tener trabajo, porque eso, lo usamos para comer, pero es malo olvidarnos de Dios, es malo las cosas, el materialismo, Ecclesiastes, de vuelta 5, versículo 10, estoy trayendo este mensaje hermanos, porque para amarrar, hablo con el de la semana pasada, para que, mirar donde está nuestra, prioridad, ah, lo pude decir de vuelta, gloria a Dios, que prioridades tenemos, con el Señor, o estamos con Él, o no estamos, amén, dice Ecclesiastes 5, 10, dice, el que ama el dinero, no se saciará de dinero, nunca te vas a saciar, hay un hombre que tenemos nosotros, en México, que se apellide Slims, ese hombre es, dicen, yo no he contado sus dólares, que es, el hombre más rico del mundo, mis hermanos, y todavía sigue queriendo tener, más y más, y más, y más, tiene mucho dinero, en vez de darme, unos, medio millón de dólares, para acabar aquí, esta iglesia, hacer todo lo que, quiero hacer, y que ya me lleve el Señor, y si ya la hice, ya me voy, amén, pero nada más, piensan, para satisfacerse, ellos mis hermanos, en la Biblia nos dice, dice el Señor hablando, dice, necio, no sabes que hoy, te van a pedirme tu alma, hoy a la noche, vengo por ti, y que va a hacer, con todo su dinero, ahorita, se están muriendo, muchas personas, muy ricas hermano, se acaba de morir, esta muchachita, la hija de Albus Prevlies, la única que tenía, ese hombre dejó millones, y millones de dólares, y punto es, que pasó, no creo que se haya llevado, un anillo de diamantes, porque seguro, ahí en la funeraria, quítaselo, no dejes que se lo lleve, no nos vamos a llevar nada, y aquí nos está diciendo, el que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, esto está bueno, no sacará fruto, para llevar, para donde, llevar para donde, cuando el Señor te llame, ya leímos, que salimos en cueritis, y nos vamos a ir, si acaso, se compadecen los del funeral, nos van a echar una sábana, allá arriba, amén, no nos vamos a llevar nada, no pastor, pues yo me voy a llevar, los buenos gustos, que me di aquí en la tierra, tampoco, es mejor estar con el Señor, ¿están de acuerdo conmigo? Hace, la semana pasada, y fue en domingo, mis hermanos, hubo una tragedia, muy grande, aquí en, en Deo, para los que son de Deo, de este, muchacho, que nos ayudaba, aquí arriba, no nos ayudó, por mucho tiempo, como un mes, yo creo, y luego, pues enamoró, y se fue, para Lockhart, y, este muchacho, me lo he encontrado yo, me lo, me lo encontré, varias veces, y lo invitaba a la iglesia, estás yendo a la iglesia, no, pues no puedo, se movió para Dallas, cuando se enamoró, de una prima, de mi suegra, y se movió para Dallas, allá con el papá, de la muchachita, o la mamá, no sé con quién, y al punto que voy, mis hermanos, que varias veces, se le habló del Señor, aquí estuvo en la iglesia, varias veces, y la última vez, que me lo encontré, yo allí, quiero que ores por mí, hombre, porque no puedo dejar el cigarro, y guálgame Dios, qué problema tan grande traes, estás yendo a la iglesia, no, pues no puedo, dice, ya estoy trabajando, hasta los domingos, y todo, y estoy haciendo mucho dinero, dice, nunca había hecho tanto dinero, yo así, y la semana pasada, yo creo todos sabemos, y si no sabes, te lo voy a decir, mató a su hija, de tres años, de accidente, corrió con el camión, que trae, de accidente, la atropelló, y la mató, por andar corriendo, por un dólar, mi hermano, y el patrón de él, fue lo mismo, al patrón de él, yo le di un negocio, dado, gratis, le dije, vas a hacer mucho dinero, ten cuidado, que no te vaya a apartar, del Señor, varias veces le dije, y pum, se lo llevó el Satanás, perdió su familia, sus hijos, sus hijas, sus nietos, todo, el dinero es malo, es bueno tenerlo, lo material es bueno, como yo ahorita, mire, gloria a Dios, aleluya, con zapatos nuevos, y es bueno, pero tenemos que tener cuidado, no desperdiciar a Jesús, no desperdiciar, lo que él te ofrece, mi hermano Manuel, no desperdiciar, la salvación, eso es lo que el Señor, nos está diciendo, estamos en Lucas, versículo 14 y 19, fíjense lo que dijo otro, me acabo de casar, por tanto no puedo ir, amén, este sí que se brincó la barda, no puedo ir a la iglesia, apenas me casé, voy a dormir tarde, que impide a una persona, si se acaba de casar, ir a la iglesia, mis hermanos, y caer de rodillas, y pedir al Señor, Señor, hoy más que nunca, voy a necesitar tu dirección, Padre de la Gloria, ayúdame, hago como convivir, con esta mujer, que tú me has prestado, porque también es de él, me explico, también es de él, ayúdame Señor, vengo a ti, me casé ayer, y estoy desde las seis, de la mañana, esperando, que abran las puertas, de la iglesia Señor, para ponerme de rodillas, y alabarte, y glorificar tu nombre Señor, y pedirte dirección, que crees que va a ser el Señor, Gloria, Dios, seguro que sí, que necesitas, papito chulo, pues necesito, que me des dirección, para poder soportar, esta mujer, como lo hizo, Papa, yo, mi suegro, cincuenta y tantos años, Gloria a Dios, sesenta años, mis hermanos, tengo un primo mío, de la misma edad, que yo, me gana, le gano, me gana él con tres meses, que acaba de completar, cincuenta años de casados, mis hermanos, que precioso verdad, pero sabes, que hacen ellos, siempre andan, con el Señor, siempre están, bajo la gracia de Dios, bueno en veces, por lo que miro yo, no sé que eran escondidas mías, son de México ellos, amén, que impide a la persona, para adorar al Señor, vamos a ver, que piensa el Señor, mis hermanos, acerca del materialismo, y es lo que estamos viendo, el versículo 14, 14 a 21, versículo 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas, a su Señor, entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, y las calles, de la ciudad, y trae acá, a los pobres, los mancos, los cojos, y los ciegos, ¿por qué? porque esas son las personas, de mayor necesidad, los que ya tienen, no se vayan a enojar, bueno y si se enojan, pues ahí les va, los que ya tienen, para que buscan al Señor, verdad, por eso él estaba buscando, que necesitaran del Señor, que tuvieran hambre, primero que todo del Señor, los que ya tienen, ni se acuerdan, de quién, quién se los prestó, verdad, yo he mirado personas, mis hermanos, que Satanás, los ha tumbado, de allá de arriba, abajo, y luego va con, va el Satanás, con el Señor, y se burla de él, mira, te dije que lo iba a tumbar, amén, gloria a Dios, hay personas, que Dios los prospera, mis hermanos, y se olvidan del Señor, como estas dos personas, que les acabo de decir, son de aquí, de Locor, se olvidan de él, completamente, ahora que andaba, en California, allá me habló uno de ellos, le dije a mi mujer, mira, nunca me habla este, que querrá, me dice, trae querer algo, y así era, quería algo, le dije no, no puedo, porque no puedes, porque estoy en California, es triste, mis hermanas, hermanos, retirarnos, de la presencia, de Dios, lo material, y las riquezas, no son malas, lo malo es, cuando nos retiramos, del Señor, por causa, de las riquezas, el Señor, nos dice, que pongamos, la mirada, primero, en el Señor, dice, buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todo, o será añadido, todo lo que le pidamos, al Señor, en Romanos 13, versículo 14, dice, sino vestidos, del Señor, Jesucristo, Romanos 13, 14, sino vestidos, del Señor, Señor Jesucristo, y no probáis, para los deseos, de la carne, nunca vas a dar, abasto a la carne, como les dije, yo ayer, me comí, un platón, pero bien rico, gloria a Dios, estoy listo, para otro, nunca lo satisfeo, por eso, es por eso, que dice, dice un dicho, una vez le dije, a un pastor, que tenía el hermano Omar, un pastor, un chonchito, el gordito, le digo, pastor con panza, pastor de confianza, le digo, y lo tomó, muy en serio, lo tomó, muy en serio, después me lo decía, él a mí, mis hermanos, pero es la verdad, al cuerpo, nunca le vamos a dar, abasto, no nos vamos a llevar, nada, y hay personas, que dicen, no pues se va a llevar, muy buenos recuerdos, tampoco, se va a llevar, malos recuerdos, amén, porque ahí, con Satanás, no te va a dar, tiempo, ni de andar, acordándote, de las cosas, amén, dice, sino vestidos, del Señor Jesucristo, y no probéis, para los deseos, de la carne, tenemos que tener, pendiente, tener nuestro cuerpo, santificado, para el Señor, amén, Colosenses 3, 5, no sé si te lo di, Maico, aquí vamos a acabar, ya, ya me dio hambre, dice Colosenses 3, versículo 5, hacer morir, pues, ándale, aquí está, dice, hacer morir, pues, lo terrenal, en vosotros, lo que estamos hablando, lo que estamos hablando, ya por 40 minutos, lo terrenal, no es malo tener, lo malo está, que, que lo que tenemos, nos agarre a nosotros, hacer, pues, morir, lo terrenal, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que queremos más, y más, y más, y más, y más, hasta cuando nos vamos a llenar, y el Señor, es que no hay tiempo, pastorando ahorita, yo vine a este país, a hacer fortuna, ¿saben qué? yo les voy a decir esto, yo vine a este país, a hacer fortuna, amén, y qué pasó, pastor, me cansé, amén, honestamente, me cansé, de hacer fortuna, amén, yo he sido una persona, que el Señor, lo ha bendecido, amén, pero, dejé todo, para servir al Señor, todo, 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 amén, y como quiera, me sigue bendiciendo el Señor, dice la palabra de Dios, mis hermanos, en el, en el Salmo, aquí lo traigo, fíjese lo que dice el Señor, déjeme leer, no te lo, no te lo di a Maico, no se lo di a Maico, dice el Salmo, 91, dice, el que habita, el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra, del Omnipotente, muchas personas lo leen, mis hermanos, y no lo captan, eso es para los que habitan, para los que están con el Señor, serás tú uno de esos, dice los que habitan, el versículo 3 dice, él te librará de los lazos del cazador, de la peste destructora, de las enfermedades, de Satanás, el versículo ese 10, 10 de Juan, él lo va a mover para un lado, que nada más viene a matar, robar y destruir, Jesús lo dijo, yo he venido para que tengas paz, y la tengas en abundancia, pero hay personas, mis hermanos, que los viles no los dejan y dormir, ponen el reloj, y están esperando a que suene, y no ha sonado, y abren un ojo, y ay carajo, ya son las seis y media, va a sonar a las siete, ya andan descontrolados, traen su mente, ¿por qué pastor? por las cosas materiales, amén, mi señora pone el despertador, los domingos, nada más, amén, los domingos, y esta mañana, ya estaba yo esperando, lo dije, no, yo me voy a levantar ya, como quiera, no, las seis de la mañana, para arriba, vámonos, pero nosotros es con otro, con otro fin, y con otra cosa de venir, alabar, y glorificar el nombre del Señor, es diferente, amén, gloria a Dios, recuerda mi hermano, mi hermana, no quiero que te vayas enojado, tener cosas, no es pecado, tener un buen trabajo, tampoco, amén, tener mucho dinero, no es pecado, tampoco, pero si es pecado, que te apartes del Señor, que las cosas materiales, de este mundo, te retiren del Señor, porque pastor, porque hay consecuencias, muy graves, dice la palabra de Dios, de que le sirve, al hombre, tener todas las riquezas, del mundo, tener todo, y luego va a perder, su salvación, dice su alma, y luego va a perder, su salvación, es triste mis hermanos, aunque no queremos, tenemos que partir, y mi punto es, mi hermano, mi hermana, que tú te prepares, para recibir al Señor, de gloria, amén, que si viene, y ya estás enterrado, como mi suegro, dice que esos van a resucitar, primero, y los que queremos, gloria a Dios, que estemos aquí todavía, Él nos va a recibir, en el aire, aleluya, gloria a Dios, mi punto es, serás tú uno de esos, amén, vamos a ponernos de pie, mis hermanos, esperando en el Señor, que haya recibido algo, hacer morir, pues, lo terrenal, avaricia, idolatría, hay personas, que quieren más a su carro, que a sus hijos, eso es idolatría, que está el niño hablándole, yo le digo esto, porque yo he mirado personas, que está el Señor lavando su carro, y el niño ahí que quiere atención, no puedo, que no ves que estoy ocupado, y anda echándole jabón y todo, y aquí se va a quedar también, eso es idolatría, no pongas al Señor, atrás de ti, ponlo enfrente de ti, que lo estés mirando siempre, que sea tu prioridad, aleluya, que Él venga primero, amén, aleluya, levante sus manos, déjeme bendecirlos, mis hermanos, aleluya, una vez más, Padre Santo, te damos gracias, por tu palabra, mi Dios, Padre bendito, sabemos, Padre Santo, que tú quieres atención, de tus hijas, que quieres atención, de tus hijos, Padre, Padre bendito, esperando, mi Dios, que lo que tú hayas puesto, Padre, en el corazón de tu siervo, Padre, que pueda llegar a buena tierra, Padre, y que hagamos tiempo para ti, Padre Santo, Padre bendito, te alabamos, te glorificamos, Padre, y sabemos que hay cosas buenas, tuya, para tus hijos, Padre, de antemano, de antemano, mi Dios, te pedimos, Padre, disculpas, Padre, por poner cosas, Padre, primero, antes que ti, Padre, te damos gracias, por lo que nos has prestado, mi Dios, de antemano, reconocemos, mi Dios, que todo te pertenece a ti, Padre, que tú las hiciste para ti, Padre Santo, y que por tu gracia, y por tu bondad, Padre, tú no las prestas, mi Dios, Padre bendito, te pedimos disculpas, de antemano, Padre, si nos aferramos a ellas, Padre, y nos retiran de ti, Padre, Padre de la gloria, ahora, mi Dios, despídenos en paz, que Dios me los bendiga, me los guarde, me los cuide, y que todo lo que toquen, esta semana, con sus preciosas manos, que sea de bendición, en el nombre de Jesús, pedimos estas cosas, y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios, aleluya.